qué tal amigos de cero la la ocasión anterior les trajimos el moto g60 y bueno seguimos en este décimo aniversario de la familia g y esta vez vamos a probar el g30 el hermano menor que puede dar mucho de qué hablar porque vale poquito menos de 5 mil pesos y nos trae prestaciones que antes veíamos en equipos de aproximadamente 7 a 8 mil pesos además de que ya quitamos los sellos porque nuevamente a veces youtube se pone un poco especial vamos a ver que en este equipo vamos a tener una capacidad de 4 gb de ram y 128 de almacenamiento lo cual es algo muy bueno muy entretenido sobre todo si a ti te gusta el multimedia si te gusta ver vídeos pero no tienes tantos datos entonces te dedicas a descargar las películas ya sea en netflix ya sea en cualquier otra aplicación para verla en el camino al trabajo o simplemente en tu día a día es una opción muy buena abriendo la caja lo primero que vamos a ver nuevamente es el dispositivo vamos a quitarle el plastiquito vamos a ver que ya tiene la funda puesta este es un blanco con toques tornasoles de repente como que se vuelve azul como que doradito vamos a ver nuevamente este sello distintivo de motorola que a gente le gusta mucho que es el lector de huellas atrás pero con el logo viendo el módulo de cámaras vamos a ver que ya es una figura un tanto común en esta generación el cuadrado un poco fuerte un poco sobresaltado pueden ver que que sobresale al cuerpo del teléfono pero con la funda ya va a estar al ras así que si se cae no va a haber tanto peligro vamos a aprenderlo tenemos ahí el logo obviamente ya viene con android 11 y va a tener dos años me parece de actualizaciones lo cual es algo interesante algo bonito y sobre todo quienes compran este tipo de teléfonos es porque no lo cambian tan seguido ya escuchamos el hello moto así que si tienes algún tío algún pariente que quiere un teléfono pero no lo usa tanto este puede ser el teléfono para que empiece a interesarse por otras ganas ya que tiene un costo relativamente bajo tiene prestaciones buenas ya de gama media a precio de gama media de entrada y bueno este vamos a dejar por ahí los serings ay 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 el serings us vamos a ver qué es lo que trae aquí que obviamente la famosa papelería aquí ya está un poco más tranquilo un poco más sencillo pero el acomodado está bonito hay nuestros amigos de motorola se refueron o aquí hay algo raro porque nos tocó el cargador de 20 watts y este teléfono la carga rápida que tiene es de 15 o tal vez así estén todos no sé pero miren aquí pueden ver el detalle del 20 como se ve bonito contra la luz nuevamente el cable tipo usb se que también es de un largo aproximado de un metro el cosito para quitar abrir la bandeja de la sim que este mi recomendación es que siempre lleven uno a la mano porque hay veces que uno necesita hacer una llamada en otro equipo que te piden o que te dan chance de los que te asaltan de quitar tu sim entonces realmente es bueno entonces vamos a ver nuevamente el equipo vamos a ver aquí que es justamente tipo c vamos a tener el micrófono los las bocinas vamos a ver que tiene noche de gota de agua el puerto de 3.5 que más les podemos decir este equipo también tiene snapdragon perez 662 una pantalla a 90 hertz lo cual es algo muy bonito si a ti te gusta jugar si te agrada el call of duty y el free fire sobre todo el free fire yo creo que le iría muy bien ya que el procesador no es tan rendidor pero la pantalla su taza de refresco es muy buena así que puede ser una buena opción para el gaming para quien está iniciando en todo esto va a tener una cámara como pueden ver es triple es de 64 megapíxeles quad píxel de 8 y un macro de 2 la frontal va a tener 13 y bueno la batería es de 5000 miliamperes con una carga rápida de 15 watts entonces estamos hablando que va a tener un 70 por ciento de carga en aproximadamente 40 minutos así que este es un teléfono que recomendamos para quienes quieren empezar a adentrarse al mundo de la gama media a quien le gusta mucho la multimedia ya sea videojuegos ya sea películas ya sea música en música vamos a checar ya después en el review que qué tal cómo suena cómo agarra sobre todo auriculares inalámbricos porque luego es como que donde algunos batallan y bueno eso es todo por el momento este fue el unboxing muchas gracias por estar aquí yo fui de beto lópez y tú estás con cero la gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima